Precisamente nos trasladamos a nuestro siempre tribulado Parlamento de la República con nuestro compañero Dín Cárdenas. ¿Cómo estás Dín? Buenas noches Enrique, Paola. Empezar informando que se ha creado la autoridad de control del poder judicial, un aspecto importante. Va a tener autonomía y su función precisamente va a ser el control funcional de los jueces, de todas las instancias, de todos los niveles y de su personal auxiliar. Que para muchos parlamentarios era la puerta o la ventana que permitía que el sistema judicial falle. En estos momentos se está debatiendo un proyecto de ley de la Comisión de Economía y que le da una nueva vida, por decirlo así, Enrique Paola, al régimen especial de jubilación anticipada. Esto ocurrió después que se reconsiderara la votación sobre el reja que, digamos, caducó en diciembre. No prosperó la votación y la congresista Mercedes Arauz presentó un nuevo proyecto de ley sobre ello y sobre esto se está debatiendo aquí en el Congreso de la República. Es decir, la posibilidad que aquellos trabajadores que por algún motivo perdieron el empleo puedan hacer uso de sus fondos de pensiones. Lo que se está debatiendo es establecer desde qué edad, qué monto, porque se entiende que, lo entiende sobre todo la propuesta de la congresista Mercedes Arauz, que se debe cuidar el sistema de fondos de pensiones privados, sobre todo considerando que lo que quiere para el trabajador es preservar sus fondos para su vejez. Bien, hay posiciones contrarias, sobre todo de la bancada del Frente Amplio, Nuevo Perú, también de Fuerza Popular, referidas a que el trabajador debe de disponer libremente de su fondo de pensiones que las tienen las AFPs. Un debate encendido el que se está dando aquí. Vamos a escuchar brevemente a lo que señala la congresista Marisol Espinosa sobre este tema. Una de las condiciones que pone ahora, bueno, a través de este dictamen, es que tengas que demostrar, no solamente que te estás muriendo, sino que además… Después de 12 meses de estar desempleado, no puedes recibir un solo sol. Entonces, señora Presidenta, la preocupación es, cuando se promocionó el famoso sistema privado de pensiones, que dicho sea de paso modelo chileno, que fracasó en Chile, cuando se promocionó se nos habló de la libertad que establece el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Enrique Paola. Muy bien, Incarnas, efectivamente, todo lo que tiene que ver con las pensiones, las AFPs, han generado, siguen generando una gran discusión y hay toda una gama de proyectos de ley que se van a ir desarrollando en las próximas semanas en el Congreso. Se debería, de alguna manera, encontrar un cauce, un orden, para ver si se llega a una reforma, si es que es necesario. Adelante, Paola Pejoves.